Soy nato en esta tierra de mis ancestros guagueños Oye mi gente yo compongo versos con todo el corazón Por sus callecitas lindas que paso a paso recorrí Esas huellas de mi infancia son las que me hacen decir Si tú, oye tú, estás en la capital y cruzas el río de la patria Palermo Correal te espera a disfrutar de lo bueno Si de turismo se trata, hermosos parajes te esperan Y allí mi gente es amable con los viajeros que llegan Guau, 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 la historia te llama Con su templo colonial y sus mujeres hermosas Guau, 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 la historia te llama Con sus calles tan bonitas que al mirarlas el corazón Muy buenos días, hoy estamos celebrando el Día del Campesino Colombiano Lo estamos haciendo a nombre de nuestra administración municipal Nuestra alcalde, el doctor Cleiber Oviedo, la Secretaría de Gobierno Y queremos invitar a la comunidad palermuna Que nos acompañen en el mercado campesino Tenemos más de 60 expositores del área rural Con todos los productos frescos, sanos que producimos en el campo Hoy vamos a hacer también el lanzamiento Para todos los productores agrícolas de nuestro municipio El programa FAIA ¿Qué consiste este programa? Esa es la fiduciaria agraria Donde les van a dar el descuento del 30% a cada productor agrícola En la compra de abonos Entonces en esto entran los productos como Cacao, plátano, maíz, ganadería, frutales, aguacate Toda la línea de productos que tengamos aquí en nuestro municipio Que se acerquen a la oficina de productividad y competitividad Que nosotros los estaremos certificando como pequeños productores agrícolas Para que se puedan acceder a este auxilio del 30% en la compra de insumos Y hoy aquí vamos a entregar premios a nuestros campesinos A nuestros productores agrícolas de nuestro municipio Que nos están acompañando porque se sienten homenajeados en su día Van a encontrar panela de la mejor calidad Cafés especiales de los mejores Donde Palermo repunta con cafés especiales Van a encontrar mora traída directamente de la inspección del Carmen Van a encontrar limones de las veredas de nuestro municipio Van a encontrar huevos criollos Aguacate de nuestro municipio Tenemos queso Tenemos miel de abeja Tenemos variedad de cafés Cacao Todo artesanal Tenemos plátanos de excelente calidad Tenemos yuca Tenemos una uyama La uyama más grande que hemos tenido hoy La vamos a rifar Al final del evento Vamos a rifar la uyama gigante Y tenemos todo lo que ustedes quieran Del campo que se produce en nuestro campo palermuno Está hoy aquí al servicio de ustedes Señores de la comunidad de Palermo Los invitamos Acérquense Que los campesinos están hoy aquí Para atenderlos Y para recibir el apoyo De toda la zona urbana de nuestro municipio Vemos en Tarima Que van a haber organizaciones musicales ¿A qué horas comienzan esos actos? A la una de la tarde Inicia el concurso de música campesina Y ahora vamos a iniciar presentando Unos temas culturales que tenemos Y vamos a tener las rifas Y premiación para nuestros campesinos Así se regó esta entrevista Invitando a los palermunos A que vengan ya hoy mismo domingo A esta hora de la mañana A disfrutar de esta feria agrícola Cordial invitación Hoy estamos aquí Los campesinos de Palermo Están hoy aquí ofreciendo sus productos Los esperamos Productos sanos De alta calidad Aquí hoy en Palermo Con el campesino Acuérdense Sin campo no hay ciudad Muy buenos días Les habla Graciela Rodríguez Díaz Del municipio de Palermo ¿Qué vereda? Venimos del centro poblado Espina Pérez Mollitas Con nuestro producto crema de café chela Es un aperitivo Es un aperitivo De café En el cual Es completamente natural Para el paladar de todos Y cada uno de los palermundos Y bienvenidos a todos los que llegan Tenemos nuestras redes Donde nos pueden comunicar En Instagram Como crema de café chela Y nuestro celular 313-418-7244 Todo sobre pedido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!